Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Dos semanas desaparecido completa un joven de 15 años que se encuentra en condición de discapacidad. La madre del menor pide a la comunidad que le ayude a encontrarlo. La familia Reyes Agudelo está en la incertidumbre frente a la desaparición repentina de Brian Mauricio de 15 años de edad, joven en condición de discapacidad. El niño se me desapareció el día 15 de octubre en la mañana y el niño no me aparece. Yo necesito que la persona que lo vea, así sea donde sea, que por favor dé la información. Yo soy la madre de Brian Mauricio Reyes Agudelo. Mi niño está desaparecido y estoy desesperada, no sabéis todo lo que yo he hecho, no encuentro pistas. Muchas veces me llaman y su niño está allí y sinceramente no me dicen mentiras, me dicen falsa alarma. Y por favor la persona que lo vea, que vea a mi hijo, por favor llamar a la policía o a mí que yo soy su mamá. Brian Mauricio salió de su casa el pasado 15 de octubre como lo hacía de costumbre. Cuando se levantó en la mañana le dijo a la mamita, ay mamita me salió trabajo. Entonces le dice la mamita, trabajo de qué, ay ir a un restaurante. Le dice la mamita, restaurante a qué, ay voy a trabajar y llego tarde, tarde, tarde. Esas fueron las últimas palabras que mi niño me dijo. De esto hace ya 12 días. Desde entonces la familia lo está buscando por toda la ciudad y municipios vecinos. Estoy haciendo pues lo que más podamos la familia porque en realidad la policía sí me ha colaborado, pero no veo interés en ellos. Mi familia me está apoyando, me está dando mucho apoyo. Ahora más tarde voy a ir a los pueblos a buscar al niño. Si por favor, donde quiera que se encuentre mi hijo en todos los pueblos, por favor da la comunicación porque el niño que ha desaparecido es mi hijo y llama a Brian Mauricio. Y estoy desesperada y no sé qué voy a hacer. Para la madre del niño, esta espera es angustiosa. Además de que Brian Mauricio se encuentre en condición de discapacidad. Él tiene una discapacidad en el habla, él es un niño que fácilmente se lo puede llevar cualquiera, él es muy fácil, él es un niño que a todo mundo, con todo mundo se ríe, él es muy cariñoso y es fácil de que cualquier persona se robe a mi hijo. A través de fotos dadas a conocer por diferentes medios, la familia de Brian Mauricio Reyes Agudelo espera tener información que den con el paradero de este joven. La información es, el número mío es 318-39-67-422. Brian Mauricio, el día que salió de su casa, vestía un buzo azul turquí, un short de jean gris, y se transportaba en una bicicleta todoterreno de color rojo. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.